En entrevista para MBM Televisión, el director del Centro Oncológico y Radioterapia del Estado de Oaxaca, Javier Ochoa Canales, señaló que con el equipamiento de la segunda etapa del centro, se cuenta con un búnker para radioterapia, el cual permitirá ampliar los servicios hasta de 70 personas por día, pues se contará con un acelerador lineal para dar tratamiento guiado con una tomografía o lo que se conoce como radiación especializada. Así como la utilización del cobalto para tratar otro tipo de patologías. Bueno, como es una máquina que es de alto costo, se pretende que tengan el mayor número de pacientes, entonces nosotros estamos calculando que se manejen alrededor de 70 pacientes por día. Obviamente nosotros tenemos el cobalto y obviamente el cobalto no queda en desecho, sino también se va a estar ocupando precisamente para los pacientes que no puedan ingresar al servicio del acelerador y por otro lado otras patologías oncológicas que puedan ser tratadas con cobalto. Señaló que a partir del año 2006, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de todos los que existen, tan solo en Oaxaca en el año 2012 se atendieron 107 casos, 12 que fueron remitidos por el Hospital Civil, 36 del Hospital de Especialidades y 59 del propio Centro Oncológico. Para este 2013 y hasta el 10 de septiembre se tiene registro de 61 casos, 24 del Hospital Hospital de Especialidades, 14 del Hospital Civil y 20 del Centro. De tal forma que a partir del año 2006, el cáncer de mama pasa a ser número uno en México. ¿Cáncer de mama y luego cervicouterino? Cervicouterino y dentro de los cánceres de las mujeres está cáncer de endometrio y cáncer de ovario. En el marco del Día del Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre, el centro brindará pláticas a usuarios con la finalidad de inculcar en los pacientes la idea de que ellos son los principales detectores de sus enfermedades, en el caso de las mujeres con la autoexploración. Inculcarles básicamente que ellos son los principales, vamos a decir, detectores de ese tipo de cáncer. Dado que el cáncer de mamario es una neoplasia básicamente externa o de superficie, el diagnóstico debe ser hasta cierto punto muy fácil y básicamente debe que ser por la autoexploración del propio paciente. Cabe destacar que los servicios del Centro Oncológico y Radioterapia de Oaxaca son totalmente gratuitos, desde los estudios hasta las consultas y tratamientos que incluyen la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, pues están catalogados en el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. El Istmo de Tehuantepec ocupa el primer lugar de casos de cáncer de mama en Oaxaca, le siguen los Valles Centrales y la Costa Oaxaqueña. Con imágenes de camarógrafos de MBM Televisión, Celestino Chacón.